La desanciencia cierta que engañaste Aunque nadie te ama igual que yo Tienes que ir al amor es para despeciarte Y si me va a buscar amor que seas feliz Que nadie en otro mundo me quiera en cuenta es roja Y que una luz de tu amor se se vea Se sabe el corazón y nadie que pudiera ver Yo la charida Por revuelar en los sueños rotos Dispuso a los malos devotos De San Antonio pidiendo besos Por revuelar en los sueños rotos Por revuelar en los sueños rotos Tienes que ir al amor es para despeciarte Vamos a entrar Vamos a entrar Por revuelar en los sueños rotos Por revuelar en los sueños rotos Y que sigas tu camino Que hoy fin no seguiré Por eso ahora mismo me creeré Tuviste una oportunidad con tu voz Y que la ventana con tu voz Y que sigas tu corazón Muchísimas gracias, Rosales ¡Gracias!